Música Segundo bloque de Disfrutando lo Nuestro y por supuesto nosotros seguimos recorriendo la ciudad de la cumbre realmente disfrutando de este hermoso paisaje que tiene dicha localidad del Valle de Punilla desde la cumbre nos vamos a saludar a nuestros amigos de El Brete porque este año están cumpliendo 152 años y como en este marco de pandemia no se puede hacer ningún evento vamos a recordar aquellos 150 años de El Brete por supuesto vaya nuestro saludo para el querido amigo el intendente Mauricio Jachula para Pipo, para Eugenio Díaz, para Pablo y para toda la gente linda de aquella hermosa localidad del departamento Cruz del Eje Disfrutando lo Nuestro, Sabor y Canto de Nuestra Tierra Reviví las fiestas y festivales de nuestra Córdoba como así también costumbres, paisajes y vivencias de nuestra gente Seguinos en nuestras redes sociales, en Facebook como Disfrutando lo Nuestro y en Youtube busca todos los programas como Disfrutando lo Nuestro y ahora también en la página de Canal 11 de la Cumbre Suscribite y sigamos Disfrutando lo Nuestro Feliz cumpleaños querido pueblo de El Brete 152 años de esta hermosa localidad con su gente de corazón abierto y buenas costumbres donde el visitante es atendido como realmente lo merece una comunidad conformada por sus autoridades e instituciones que día a día trabajan para el bienestar de su gente desde aquel tiempo que parece que fuera ayer con José Eugenio Díaz luego intendente municipal hasta la actualidad con el joven intendente Mauricio Jachula El Brete, pueblo trabajador de la tierra que lleva en el alma de cosecheros cada año con sus distintas fiestas y actividades le ponen la magia a este pueblo del departamento Cruz del Eje Disfrutando lo Nuestro saluda al pueblo de El Brete y a su intendente Mauricio Jachula y les desea felices 152 años Queridos amigos, seguidores de Disfrutando lo Nuestro ahora queremos invitarlos a seguirnos en nuestra página web Entra a Google, escribí disfrutandolonuestro.com.ar y ahí podrás encontrar todos los programas emitidos como así también toda la info de eventos y programas especiales Busca nuestra página web y sigamos disfrutando lo nuestro Y nosotros desde la cumbre estamos saludando y dándole el adiós a una persona que realmente nos llenó el corazón muchísimas veces con la canción argentina Estamos hablando de nuestra querida Susana Quevedo que hace muy pocas horas nos dejó para siempre en el corazón de todos aquellos que te seguimos y como recordarte tenemos que recordarte cantando cantando como a ti te gustaba esta hermosa canción Gatito para los bailarines Gatito para los bailarines canta Susana Quevedo Cruzando el dulce Bueno, hacemos un gatito Se llama Cruzando el dulce A ver las manitos Al otro lado de la banda Este es el Santiago Al otro lado de la banda Este es el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando ¡Judeando en las arenas! Se vi un chanquito Hoy llegando a mi Santiago Mucho lo quiero Segundita y no más Tarareando vitalitas se oye un carrero Tarareando vitalitas se oye un carrero Y una cabra le hace caja con su sencer rolará Por eso se acorre el agua por las arenas Voy llegando a mi Santiago, mucho lo quiero Para publicitar en Disfrutando lo Nuestro Ponete en contacto con nuestro departamento publicitario A los números que aparecen en pantalla Y sigamos Disfrutando lo Nuestro Ya volvemos con Disfrutando lo Nuestro Una tradición en la gestión municipal hace que un pueblo avance Y tenga un crecimiento sostenido Municipalidad del Brete Trabajando día a día por el bienestar de su gente Somos cosecheros de alma y corazón Un pueblo con el corazón abierto a sus visitantes Comuna de Olivares San Nicolás Le damos la bienvenida con una avenida adornada de palmeras y olivos Somos sede del Festival Provincial de la Aceituna Donde se comparten buenos artistas y las mejores comidas típicas Comuna de Olivares San Nicolás Gestión Antonio Chiché Heredia Comuna de los Chañaritos Somos una población de gente trabajadora y con ganas de progresar Con gestión y visión de futuro lo vamos a lograr En el mes de diciembre celebramos el Festival del Melón Disfrutando de excelentes artistas y gastronomía del lugar Comuna de los Chañaritos Gestión Mariela González Cruz del Eje, ciudad pujante del noroeste cordobés Que día a día crece Convirtiéndose en la perla del departamento El Intendente Claudio Farías Un hombre que ha cambiado la historia de Cruz del Eje Nos invita a visitarnos Un dique que es orgullo de los cordobeses La historia y cultura Son parte de nuestra identidad Cruz del Eje Sede Nacional de la Fiesta del Olivo Municipalidad de Cruz del Eje Claudio Farías, Intendente Seguimos con Disfrutando lo Nuestro Queridos amigos, seguimos recorriendo este hermoso lugar del Valle de Punilla En la cumbre, por supuesto una de las calles principales de esta ciudad Y nosotros convocamos nuevamente al canto, a la música folclórica argentina En este caso seguimos haciendo el homenaje a Susana Quevedo Y les mandamos un gran abrazo y nuestras condolencias para Julio Gómez Quien fue su primera guitarra y su compañero de la vida Como así también para Evelyn A su querida hija y a su hermano Que también lo saludamos en este programa Mi Flora Amarilla Canta Susana Quevedo Vamos a hacer ahora una zambita carpera muy bonita que se llama La Flora Amarilla Con una carta de amor yo me jugué al corazón en las barajas del tiempo No me esperabas que a Dios, aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio No me esperabas que a Dios, aunque lo niegue tu voz, me va quitando el silencio Buscando algún más allá, tu luna nueva se va, dejándome para siempre Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente Pero en mi cielo tendrás, después de la oscuridad, la luna en cuarto creciente Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla Olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramellas El senofraz de mi piel, aunque no pueda creer, saldré solita a la orilla No me hace falta llorar con la tristeza mortal que me ha causado tu olvido Yo no te puedo negar, el verde de mi hogar está en haberte querido Yo no te puedo negar, el verde de mi hogar está en haberte querido Por más que no volverás, a mí me gusta soñar que tu calor me despierta Y por si acaso no más, la puerta de mi ansiedad se va quedando entreabierta Y sé también que alguna vez serás mi flor amarilla No olvidaré que el ayer y tu recuerdo en mi piel se cubrirá de gramellas De ese naufragio mi piel, aunque no pueda creer, saldré solita a la orilla Ya volvemos con Disfrutando lo Nuestro En Puerredón Esquina Jujuy descubrí verde manzana Frutas y verduras seleccionadas, del mercado de abasto a tu mesa Vení a visitarnos y llévate los mejores productos con los mejores precios de atención Hacenos tu pedido por WhatsApp y te lo llevamos sin cargo a tu casa Lo natural y saludable vive en verde manzana Comer rico es el placer de los dioses Por eso en Capilla del Monte, en el corazón de la techada Te espera Melody Parrilla y Restaurante Nuestra cocina tiene una fuerte tradición familiar Brindándole el verdadero gusto de lo casero Probá nuestra parrillada especial Pastas caseras, cabrito serrano, comidas vegetarianas Como también gran variedad de platos que son una tentación Gran variedad en vinos y postres Melody, atención, buenos precios y calidad Los esperamos En Capilla del Monte, provincia de Córdoba No podés dejar de visitar el Cerro Oritorco Disponemos de un complejo con todas las comodidades Para que puedas disfrutar del misterio y la naturaleza Que te brinde este lugar emblemático de las sierras de Córdoba En Guairacuna podrás encontrar artesanías, recuerdos regionales y gran variedad en piedras energéticas También podrás disfrutar en Parrilla los Cóndores, las mejores carnes a las brasas y platos típicos de la región Acompañados de los mejores vinos y atención personalizada, estacionamiento cómodo y controlado para que te quedes tranquilo en tus horas de visitas La subida al cerro es uno de los momentos más esperados de quienes visitan nuestra provincia Siendo una experiencia única e irrepetible Contamos con una confitería donde podrás compartir desayunos, meriendas y momentos de relax Con una vista incomparable de la verde naturaleza Para aquellos que disfrutan del campamento y la supervivencia El complejo te brinda un camping con todas las comodidades Con baños, duchas, proveeduría, mesas, asadores, energía eléctrica y seguridad permanente Acompañado del inigualable río de aguas cristalinas Para disfrutar en familia y con amigos Todo esto y mucho más te ofrece Complejo Cerro Uritorco, Capilla del Monte Frutas y verduras El Iguano Un festival de sabores y colores Productos naturales de la Quinta Tumesa Frutas de estación nacionales e importadas Verduras orgánicas, leña y carbón Venta por mayor y menor La mejor atención, entregas a domicilio Frutas y verduras El Iguano Corrientes 225, Capilla del Monte Parador El Embudo Tu lugar en las sierras de Córdoba Les ofrece parrilladas, minutas, lomitos, bondiolas asadas, pan casero, tortillas, pastelitos, salames y quesos, fiambres caseros, productos regionales Cómodo estacionamiento El mejor choripán de Córdoba Lo encontrarás en Parador El Embudo Paredón del Dique San Roque, Córdoba Hay un lugar donde la naturaleza nos asombra con paisajes encantados que parecen de otro mundo Los Terrones Un lugar para el asombro Seguimos con Disfrutando lo Nuestro ¿Sabías que si estás en Facebook podés encontrarnos y ver todos nuestros programas emitidos? También información de eventos, musicales, culturales y turísticos Escribí Disfrutando lo Nuestro Folclore Y sé parte de nuestro programa Y así entre todos seguiremos Disfrutando lo Nuestro No se vayan de nuestro programa En el próximo bloque va a cantar Cristian Valle, el trovador cruzberejeño